Antonio Berra Antonio Berra, 16 años y bueno, el play fue un buen play o sea, el coral se quedó pero bueno, me eché pa'lante, lo agarré en el aire y bueno, por suerte el corner y el safety se chocaron y bueno, quedé solo y metí el TD Gracias al Corag y al Juche por la oportunidad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no.